Esther, Hugo, Kiko, Juan Carlos y Nito, Karel. Con el duelo de hoy hemos descubierto que con Esther harías una gran pareja de baile en lírico. Eres un bailarín destacado porque a pesar de estar resentido de la rodilla no hemos notado nada. Esa es una muestra de profesionalidad, de fuerza y de valentía. Karel, enhorabuena por el trabajo que has hecho hoy. Vuelve con tus compañeros. Esther, cada día que pasa estás trabajando mejor. Tanto que hoy, de nuevo, has vuelto a hacer un grandísimo trabajo. No solo en el duelo lírico contra Karel, que habéis conseguido ponernos de pie, sino que además has hecho un trabajo estupendo en la coreografía de Street Dance de Sergio. Tanto a él como a mí nos has dejado sorprendidos por tu buen trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Esther, sigue esta línea de trabajo. Te toque el estilo que te toque. Enhorabuena a Esther. Vuelve con tus compañeros. Hugo, en los últimos días te estás creciendo. Hoy además, como vivo hoy, te has salido. En el duelo con Kiko te has sentido seguro y eso nos lo has transmitido. Creías en lo que estabas haciendo y lo has ejecutado muy bien. Eso lo dábamos por hecho también. Pero sobre todo quiero destacar el grandísimo trabajo que has hecho en la coreografía de Marbelis. Hoy en ti hemos descubierto un gran bailarín contemporáneo. Enhorabuena. Vuelve con tus compañeros. Juan Carlos. Juan Carlos. Eres un bailarín que destaca por tu trabajo en la coreografía de lírico de esta semana. Karel y tú habéis trabajado en equipo. Los dos habéis tenido que trabajar para hacer un paso a dos espectacular, verdaderamente. Os habéis entendido a la perfección y habéis hecho una ejecución bastante buena. Eso sí, Juan Carlos. Tu trabajo como capitán no te voy a engañar. No nos está gustando. No estás llevando a tu equipo por el camino que nos gusta. Si vosotros, por vuestra cuenta, hubierais ensayado mucho más, el resultado de la ejecución de hoy hubiera sido mucho más espectacular. Estoy seguro. Hugo, dime, dime. Que no he entendido muy bien. Que tendría que trabajar más por separado. ¿Te refieres a individualmente con cada uno de ellos? Más que nada por arreglarlo, por saber cuál es el problema. Está porque... Sí, que cuando acaban las clases, ¿vale? Que no acaban los ensayos. ¿Cómo? No solamente tenéis que ensayar vuestras coreografías, sino que tenéis que repasar las de los profesores también. Y eso también es responsabilidad tuya. Sí, hemos trabajado individualmente. He estado uno por uno. Hemos trabajado uno por uno. ¿Pues quizás te falta más? Porque la coreografía no estaba limpia. No, no, siempre se puede pedir más. Yo como coreógrafo, pero me parece que el peso caiga tanto sobre mí cuando... No, como capitán. No, como capitán. Juan Carlos, no estamos hablando de ti como coreógrafo. Estamos hablando de ti como capitán. Sí, sí, por eso que... Y la coreografía... Juan Carlos, un segundo, ¿vale? Sí. La coreografía de hoy no la has hecho tú. La ha hecho Marbelis. Sí. Y Marbelis os da unas cuantas horas de clase a la semana. Sí. Pero vosotros, por vuestra cuenta, tendrías que haber ensayado más todavía. Y lo quieras ver o no, Juan Carlos. No, 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 sí, me parece perfecto. No has llevado a tu equipo por el buen camino. Vale. ¿Vale? Vuelvo con mis compañeros. Gracias. Nito, desde que has llegado al centro estás haciendo un trabajo excelente. Tengo un pero solo. Te estás defendiendo muy bien en estilos que son tu especialidad. Y todavía estoy esperando a ver cómo te desenvuelves en otros estilos. Espero que de la manera que estás haciéndolo en Funky. Nito, quiero felicitarte por tu labor de capitán. Gracias. La semana pasada tu equipo pasó momentos difíciles, pero tú has sido una bocanada de aire fresco. Y estás haciendo que tu equipo luzca. Ese es el trabajo de un capitán. Juan Carlos, eso es lo que tendrías que hacer con tu equipo. Nito, vuelve con tus compañeros. Kiko. Esta semana, Kiko, tengo que decirte que estás distinto. Bailas de otra manera, lo sientes más, estás cuidando tu cuerpo y estás transmitiendo mucho más. Por eso hoy queríamos destacar tu trabajo. Quizás es la semana en la que más has lucido desde que entraste a fama el año pasado. La señora buena Kiko. Vuelve con tus compañeros. Chicos, con el trabajo que hemos visto esta tarde, nos reafirmamos en que sois dos grandes equipos que merecéis luchar por la inmunidad. Pero solo uno conseguirá esa recompensa. Atención. El equipo que gana la inmunidad esta semana es... Dance to be, el equipo capitaneado por Nito. Enhorabuena, chicos. Bueno, pues ya lo habéis visto, ya tenemos a un grupo inmune. Es el de Nito Dance to be. Han conseguido lo mejor del día, pero mañana...